Hola a todos, soy vuestra comida favorita y venga acompañado de Resident Evil 4 Ahora si lo he dicho, en pronunciación castellana Bueno, en castellano, en inglés, pero... Y como recordaréis, sobrevivimos al puto horror de la casa ¿Me equivoco de camino? No creo, ¿no? Este es el del gigante ¿Verdad? Bueno, total, sobrevivimos a la puta casa Ahí está A la puñetera casa, a la maldita casa Creo que había unas piedras Ah, ahí está Sabía yo que había unas piedras Recordaba estas mierdas, algunas de ellas Sí, sí, pero tú calla y ven Hola, me fallé Fallaste Oye, y la piedra del gigante este como una de las guías La destruye o algo Y es Tío, qué feo Muere, puto Puto Ahora Niña, como te agarra y te reviento Además, en los cubos esos de ahí arriba creo que hay objetos Es orico Hola, me agarró Mira que he dicho, niña, como te agarra y te reviento ¡Sacude! ¡Sacúdela! ¡Sacude! Vale, ahora tengo que curarme Vale ¡Uh! ¡Ah, vale! Porque antes no la llegó a utilizar Vale, caña En serio, aumentarle la vida a Ashley Tiene que ser la cosa más inútil del mundo Vale, ahí viene ¡A cortar! ¡Corta, corta, corta, corta! Como digo, en el último episodio tenemos dos rutas Yo cogi la del gigante y luego iremos atrás y haremos la otra Porque quiero hacer ambas rutas Por entre las piernas Tío, te ibas a pasar entre las piernas Venga, venga, venga Uy, yo me miraba como con tristeza Me miraba así un poco Un poco triste el colega Subida no tiene que ser un mierda Se viene, se viene segunda round Tío, podías pillar un arma En serio, Leon Dale un arma Y dile Aprieta gatillo para matar ¡Oh no! Le he quitado el botón Ahora era X Estos son refeces clásicos del videojuego ¡Hala! Ahora la ha agarrao a ella ¡Déjala! ¡Bicho! ¡Oh shit! Me va a agarrar a mí Vale, ahí lo llevas Última ronda Última ronda Última ronda Iba a decir round Pero la he combinado con ronda Y me ha salido ronda Muertos Ya perdido La música se ha ido No, pero el bicho no se ha roto A ver, no desapareció el bicho Sí, sí, sí Madre mía que esquive Y se va por De puta madre 15.000 pesetas Esa mierda no la pillas en el otro lado Fijo Vale, vamos a darle esto a Ashley Que se nos muere la señorita Me equipa esta mierda Vamos a recargarla Voy a cargarla Vale Pues bien Tengo los cubos de ahí Que como digo Quiero cargármelos Porque creo ¡Oh! No tienen nada ¡Oh! He vivido engañado Toda mi vida Por ahí no hay nada No veo otro cubo por aquí Ese Pero no Madre mía que engaño de vida Pero que engaño Ahí arriba se puede subir creo Por ahí arriba Aparte porque hay barriles Pero no estoy seguro De por dónde Vaya 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 Ala Puertas a mí Vale Pero se sube como Por Como por aquí atrás ¿No se tiene que subir? Muere Para Tabla ¿Eh? Caja Hierba Bien Bien A ver A mirar casa por casa ¡Uh! Vale Si impulsó la aquí También lo pilla ¿Qué es decir? Es que es expulsar XA 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 La aquí también cuela También También le funciona ¡Oh! ¡Llave antigua! ¡Uh! ¡Uh! La ruta del gigante La buena ruta del gigante Por cierto No comenté nada Porque al final Me mataron y todo esas mierdas De De Es un Es un buen chiste Que si se utiliza Se utilizaba De De que Ashley Hacemos mucha gracia También yo recuerdo Del buen par de misiles Con el que está equipado Ashley Vale ¿Cómo coño? A ver Hay una tirolina ahí Pero claro ¿Cómo llega la tirolina? No sé si es que se accede Desde este lado O desde el otro O aquí al final Hace un buen chiste En su momento Focoso ¿Dónde está la escalera Para subir ahí arriba? ¿Dónde? Ahí Intentaría cantarlo Con plan oreja de vango Na 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 Algo así ¿No era una canción? Con esa carita en papá Que te na na No No Eh Objeto Uh Gema púrpura Hmm Hmm Ojo Es posible que me haya dejado una atrás O que haya más de una Pero ves Hay barriles ahí ¿Cómo coño sigue esos barriles? ¿Están puestos para que Para desquiciarte? En plan No, no hay manera de subir Están puestos por Por placer No tienen objetos Así que Eh Hostia Te podías traer al gigante hasta aquí Oh Quizás ese ha sido mi fallo Que te podías traer al gigante hasta aquí Quizás podías derribar cosas Porque tienes otra piedra ahí Hmm Hmm ¿Quién sabe? A ver Voy a ver si desde esta puerta Podemos acceder a la de la izquierda Voy a guardar lo primero Que creo que esta casa Es un punto de control Munición de la pipa Llevo un montón de municiones ahora mismo Estoy tope con la munición Vale ¿Me he dejado algún tesoro Por esa ruta que yo he tomado? Posiblemente me haya dejado alguno Extrañamente no me he dejado ninguno Qué raro Dios Me equivoco del montón del mapa Y aquí lo único que hay Es una máquina de guardado Y un buhonero allá enfrente Allí Vale Vamos a rodear la casa Muy bonito todo Ábrete Bien Cubo de basura No puedo mirar dentro A lo mejor hay comida No habéis comido en todo el tiempo Que lleváis aquí No es por nada Pero Pero no habéis comido ¿Qué es esto? Ah Defensa final del pueblo He subestimado a la gente americana No no está vivo Creí que podríamos esperar Hasta que el huevo Conciera en su cuerpo Pero a este paso Habrá que destruir el pueblo entero Para que Para entonces Tenemos que preocuparnos De esta pega No cambien nuestras prioridades Por el momento Dejaremos la caza del Luis Y acorralaremos A los dos americanos Hay una cabaña en la que se tortura A los traidores Justo al pasar el punto En el que se deja el teleférico Es un lugar perfecto Para detener una emboscada Si todos los demás fallan Tendrán que abrérselas conmigo Para atravesar la última puerta A la salida Esa puerta solo podrá abrirse Ante mi presencia Madre mía ¿Quién será? ¿Quién será ese señor? Ante cuya presencia Solo la puerta se abrirá Qué pelosa Qué manejo A ver si podemos recorrer El otro camino La otra ruta Desde atrás Empezando desde el final Si no, ya digo Voy para atrás Y la recorro Vamos ¿Vendes algo nuevo? Diversito No venden nada nuevo Compañero Me decepcionas Me has decepcionado Mira, a ver cuánto subió El precio de la máscara Serían 6.000 pavos Lo que cuesta la máscara Y ahora cuesta 10.000 Voy a hacer 4.000 pavos más No hay nada que comprar ahí Y como mucho mejorar la TPM En potencia de fuego Por favor Solo sube 0.1 Qué triste Y la capacidad un poquito también Mira, a ver Me recarga el cargado entero Ya digo Yo esto en el Resident Evil 5 No usaba Tío Se han cometido errores Se han cometido Errores Se han cometido Mucho malo Resident Evil 4 Es el Es el Dark Souls original Es el primer juego En el que puedes matar A tus compañeros de equipo Pero el juego no continúa Sino que se acaba Debería de dejarte matarla Welcome, welcome A tengo que aprenderlo Tiene unos ojos muy rojos Este señor El lore de este señor es No tiene lore Es Le gusta el riesgo Se teletransporta Y utiliza fuegos fatuos Fuegos faustos Para ir del punto En punto Eh, podía No, eran 10.000, ¿no? 15.000 ¿Es que tienen los ojos rojos? Tiene un Un brillito siniestro en los ojos Vale, asumo que si me asomo por aquí No pasará nada, ¿verdad? Tengo que interactuar Vale, sí, sí Tiene que interesar con la puerta Para que pase algo Vale Eh El teléfico está allí enfrente Hostia, me dejó un tesoro justamente Ah, no, no, no Es que hay un tesoro ahí Me parece espectacular Con la llave que yo tengo Debería de poder abrir esta puerta Sin ningún problema Deberían de dejarme No, hierba Creía que era hierba Me cago en tu Puta vida ¿Esa caja? Ashley, aléjate de mi cuchillo Por favor Gracias Que tiendes a ponerte Enfrente de la trayectoria De mi De mi tajo Vale, todo puede ser Muy bonito Si ahora directamente Os hago tragaros Mi camino de vuelta Porque Como siempre Me ahorro tener que pasar Por edición Me ahorro tener que decirle a Chipsman VR Edita este vídeo Y él No quiero Solo tienes que meternos en Premiere Cortar los finales Y el principio Y meterlo del tirón Nada más Pero hay que esperar dos horas A que se renderice un vídeo En 2K Dos Horas Dos horas en las que Google va a regular Y no puedo jugar a ningún juego Bueno, puedo jugar a la Play o la Switch Pero Actualmente No hay nada que jugar Así que ve Ya está, ya está ¿Habéis visto con esa pequeña charla? Además el buenero se teletransporta A la vez que yo Izquierda Me voy a ir poniendo Mi Como diré Mi t-shirt Mi t-shirt Porque putas pronunciaciones Del inglés Con t-shirt y t-shirt No lo sabía, pero Es un error que Que probablemente cometamos Todos Y es que al parecer El otro día nos contó Nuestra t-shirt Que la palabra cant Vea, sé El negativo de poder El negativo de can No relacionado con perro Con negativo cant Si lo pronuncias así tal cual Seco No es Por ejemplo I can't I can't swing ¿No? I can't swing No puedo nadar Vale Oh Recuerdo esta parte también Ahora Ahora que era Aquí No es como fuegos, señora Madre mía Con la familia de escupefuegos Ashley Escóndete Hostia Nada con el cuchillo Y se ha caído Alta Alta tecnología Mucha balística Mucha balística Ah, machística O balística Bueno, balística es de bala Vale Es una trampa Hostia Gran fallo Fuera Está explotado algo Que viene el combo Quita, señora Pilla esto Red Segundo intento, eh Perfecto Oh, no Fuera Vacío Maldita sea Vale, vamos a pillar la pipa Que la pipa hay que empezar ¿Cuántas balas tengo de la pipa? Miren, miren Tengo Tengo tres stacks Completos Y voy a poner el siguiente Madre mía Ya no hay nadie Está para la música ¿No revives? Perfecto Perfecto Hay que ir por ahí Hay que ir por ahí Pero un momento antes Tengo hierba Pero también tengo un Un de esos primeros auxilios Voy a tirarme el botiquín Vale, esto está cargado Las copitas las vamos a dejar también cargaditas Enteritas Por si acaso Ya sabéis Por caso de emergencia El rifle Chucky 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 Y va dentro Y la TPM por último La TPM recarga a una velocidad Uh Ha recargado muchísimo más rápido Vale, si la llamo Madre mía Uy Uy Dios súper descarado Eso era un poco Un poco ultra descarado Vale, me da a mí que aquí en la esquina derecha Porque hay gente Pues no que no hay gente Nah, pero ahora saldrán Porque han dicho que aquí van a tener apostados A todos sus Sus soldiers Prepárate Prepare your body Disculpe El baño A punto como el horta Vale, la torre de ahí arriba No parece haber nadie Ya está Eso es la música de Música de acción cancelada Vale, ¿el tesoro está dónde? Por si está en una zona alta Y tengo que derribarlo Uy, pero si está aquí atrás mía El tesórico ¿Dónde está el tesoro? ¿Aquí? Tiene que estar ahí Puede que esté debajo A ver Niña, aprende a saltar Ahí Está Efectivamente No, no, no Está al lado, está al lado Está en la esquina No la rape Si tienes que subir ahora a la vez Escala ¿Ves? Está Ahí enfrente En ese árbol La cuestión es que está ahí abajo Ese es el Tip de la cuestión Uy, ahí abajo Ahí abajo Ahí festival Festival de la comedia Disculpe, señor El tío te ha bajado muerto Qué triste, ¿no? Qué fácil La recarga La recarga La recarga Que te dejan tan benedio Como las animaciones De los fallos de ataque De Dark Souls Yo sí que fallas un ataque Y en Dark Souls Si fallas un ataque Estás muertísimo Estás increíblemente muerto Vale, esto me trae al inicio ¿Verdad? Sí, eso me trae al inicio Perfecto Ahí abajo hay como una arena Una arena de combate En la que van a atacarme gente Malas personas Ay, ay, Dios A ti no te recordaba Señora No, no pegués No pegués Sus harto Ah, maravilloso Hay dos ¿Sabéis lo divertido? Que el punto de control Es la máquina de escribir Ah, pues no No lo es Bueno, digo, está igual Ahora volvemos De hecho, no habrías salido de aquí Si no hubieras matado A las dos señoras de la motosierra Interesante Interesante Vale, perdón que no haya ganado Pero es que me he quedado Me he quedado ahí empanado Intentando que no me matasen Y básicamente El ruego fácil Bastante fácil De hecho Cuando bajas Simplemente subes Subes la escalera Y cuando estás en el pasillo Pues te lias a tirarle granadas Les disparas Corres Les disparas Corres Y así hasta que te artes Básicamente Es así Ashley Venga usted para acá Ven aquí perrito Un perro sería más útil que tú Un perro llamaría la atención De los enemigos Un perro me vigilaría Las espaldas Eres una puta inútil ¿Te la ha comentado Algún de tu padre? Pues no sé ¿De dónde te puedo coger? ¿Esta es la puerta que yo he abierto? No No, no Para nada Que te den Me voy sin ti Me veo el rapaís Me mudo A la niña ¿De dónde te vas, Leon? Venga Eh Ah, quería que había un tesoro ahí A rapar Y Ajá Ay 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 mi niña delicadita Ay mi niña que delicadita es A ver un momento Porque hay como Ese camino tenía como dos bajadas Esta de aquí que parece la buena Dame un segundo mi niña ¿Sabes subir escalera o tampoco? ¿Serás capaz? Son muchas escaleras Esta escalera es la que yo me refiero Que parece secundaria Ay Mi niña Tiraba un pozo y lo tapaba Nada por ahí Es una mina Simplemente Con algunas municiones Básicamente el combate es 100% obligatorio Obviamente Si no, no sale de aquí Básicamente Pero todo esto es para pillar algunas municiones antes No hay ni salida Y de hecho el tesoro Que marca que está al final Creo que también sé cuál es Donde está, mejor dicho Venga Dios mío Dios mío Qué puto coraje Qué asco Menos más Menos más que Sheva O Sheva Del Resident Evil 5 Es útil Menos más Si puedo Ya digo Si puedo Intentar jugarme 5 en cooperativo Si Si quizás Lo juega Si no pues nada Me voy solo para adelante Y a chupar a todo el mundo Granaten Ah pues no Creo que me he equivocado No, no, no Sí, sí, sí No, 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 no No, no, no Creía que ese camino me llevaba allá Te imagino un muro oculto aquí En plan Dark Souls Ah, creía que ese túnel me llevaba hasta el tesoro Parece que no Parece que al final sí Ahí está Gema roja Otra gema de la corona Maravilloso Me parece maravilloso Van dos A ver cuánto sube el precio de la corona Ahora mismo está el precio en 10.000 Ya, se había ganado 4.000 pavos Tesoros ¿Esto se puede combinar? No No es con eso Vale Asumo que es igual que la jarra Que la que falta es la del medio Que sería la última que pillamos Espero una de dos O no perdérmela O que haya más de una Gema de esas Pero no haberme la dejado Arras Adentro, mi niño Mi niña bonita Cierra la puertilla Tengo granadillas Puesto mal No hay un juego más ortopédico Para tirar granadas que este En serio No hay un juego más o 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 no hay un juego más Buah, pero esta caja está sin romper Uff Tiene que me dar, le pego la pata a la niña Y la tiro y la rompo o algo ¿Se muere? ¿La pata? No voy a dar media vuelta, eso es tenerlo más claro del agua Niña, ahora voy a subir No te estreses Estoy aquí abajo, ¿eh? Te escucho mi voz Guíate por mi voz ¡Déjala! ¡Déjala ahí! ¡No es necesario! Me cago en la puta madre Me pario a toda esta gente Ahí andáis en el infierno Venga, una hierba Métetela todo No, voy a pillar Pillar esta mierda Vamos a meterle aquí No, ven, escóndete Y ahora Una de esas granadas ortopédicas tan ricas Explosión de mierda Explosión, ¿no? Que lanzamiento de mierda No hay balas Ese sí tenía premio Me gusta cómo recarga este arma Es un poco a poco útil Bien Bien, otro con premio Me encantan Me encantan los premios Eso es como lo que me siguen Sabes que te puede tocar En un señor de estos El de ahí está pío Ya no En un señor Es que cada vez que veo una mierda de estas Es Parasite Es que esto es Parasite Además cuando saca la cuchilla Ya es más Parasite todavía Y el hecho de que salgan de la cabeza Más todavía Porque los Parasites se metían por la oreja O por un orificio de la cara Tipo Tipo orejas Nariz Boca No Ese dinero desapareció Ese dinero era mío ¿Qué cojones? ¿Qué es la pulsera que lleva la niña esta? Tan bien decoradita Eh Eh Vaya Vaya, vaya, vaya Vale, si pulso Y El tesoro de aquí está pillado Me he olvidado de la ventana Y del tesoro Y quiero el tesoro Mi tesoro Mi tesoro Eh, hay un objeto aquí ¿Por qué tienes un objeto ahí, niña? ¿Has encontrado dinero en el contenedor? Niña, no te he dicho que no se rebuscan los contenedores Que tú puedes ser presidente ¿Qué tengo que decir? Yo se lo voy a decir Yo tengo que ponerlo en mi informe Yo cuando termino todo esto tengo que poner un informe Había un tío llamado Luis de Madrid Que ha dicho que tienes un buen par de misiles Y... Y que la próxima vez cuando vayas a la aventura Que no te pongas falda, chiquilla Un pantalón Sí, con la falda Con la falda se tiene que mover de puta madre una Pero... Pero que eso se araña Se rasga Estamos todo el día Retrengándonos por el suelo Y eso pillo un montón de mierda Además, la... El chalequito El chalequito que me llevas a los hombros Una de dos O te lo pones o lo tiras, niña A mí, amigos Pijerías de estas No me... No me... No... Intentad para que me saliese el nombre del programa Había un programa de esos aquí En España Tontería la justa era, ¿no? Oh, abre coño Que tengo ya la falda a tope Mmm... Vender tengo poco Porque he combinado en verdad La mayoría de las gemas Y el rubí Parece que se pueden gastar en algo más También Colocar... La TPM La capacidad Sí Ya está bien Voy a ir con eso nada más por ahora Porque total Como no tiene ninguna mejora que ofrecerme Vamos a ir con eso Creo que debería de cortar el episodio Pero vamos a hacerlo del teleférico Y quizás a otro jefe Imagina escribir Porque en teoría viene un jefe Creo Después del teleférico Quiero rememberar Porque esta puerta obviamente no funciona Le falta... Mmm... No se abre Supongo que es la única salida de este pueblo Esa luz parece algún tipo de escáner de retina Mmm... Un escáner de retina Vaya Y además solo un ojo le brilla Mmm... Es como si alguien que conociésemos de antes Tenía dos ojos de colores diferentes Y... No sé No sé No sé No sé No sé Es como si tuviéramos que coger el ojo de algo O de alguien Uy Dios, aquello es una zona grande Esta es la caja de... La buena caja de fusibles que está directamente conectada a la ventana Me encanta Corre, 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 corre Subirse Justo a tiempo Buah, creo que se paraba, ¿no? Y me atacaba Y me atacaba O lo he soñado yo Y eso es de Wolfenstein Mmm... Cuatro balas Por cuatro balas prefiero guardármelas para el señor Uy, ya me han tirado un hacha Hola Me entorpecho Hola Pero, 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 colegas Pero, colegas Cortaos un poco No tengo botiquín de primeros auxilios Oh, shit Ah, toma por culo Ah, toma por culo Así no hay que apuntar Fuera Fuera ¡Fuera! Si eso me daba a mí Me mataba Creo Tío, podrían darme experiencia o algo, ¿no? Te imaginas El próximo Resident Evil Es un RPG con Con influencia Y con Con armas de De diferentes Colores En plan Blanca de mala calidad Azul Mejor Verde Un poco más mejor Morada Legendaria Dorada Nivel Dios Nivel mitológico No tengo puras ni balas de escopeta Me parece Estupendo Vale, hay que entrar ahí Pero espérate tú Que allí delante hay un buhonero Esa escalera Me lleva hasta un tesoro A por el tesoro A por el tesoro Oh, oh, oh De buscar el tesoro Oh, oh, oh Esta otra escalera Me lleva a otra parte Me lleva al buhonero Vale, o sea Podía mirar la sala de control Vale, podía haber mirado La sala de control Sin ningún problema Eso habría Parado el teleférico O no haber hecho Nada también En la emoción Que no hubiera hecho nada A ver, buenas tardes Ese sigue vivo Que es lo peor El que tenía la dinamita En la mano Sigue vivo ¿También crees que te ayude A saltar eso? Mi niña Pobrecita No se vaya a lástima No se vaya A llenar La uña Con un poquito De suciedad Pobrecita ¿Cógelo a quién? ¿Quién va a coger? ¿Quién va a coger? ¿Quién va a coger? Vale Agua Ahí está ¿Veis ese enorme cofre? Es un arma legendaria Madre mía Aquí se hacen sacrificios Como mínimo La sangre es reciente ¿Se habrá celebrado Aquí algún ritual? Obviamente Ojo de gato amarillo El último El último de la jarra El último de la jarra El último de la jarra Combinar Con la jarra Madre mía Jarra a tope VRA Eso es Virtual Reality Aumented La realidad virtual Es realidad aumentada Pues la realidad virtual Aumentada Es Si te mueres Dentro del juego Te mueres En la vida real Básicamente Pero además Mueres como Mueres en el juego Si te disparan Si te pegan un tiro En el pecho No mueres de un paro cardíaco O de algo así Sino te sale un agujero De bala en el pecho En la vida real La bala se materializa Y te mata Súper realista Mira El castillo La siguiente zona Esto es muy Dark Souls Que puedes ver La siguiente zona Desde aquí Uh Dark Souls Coge mucho De Resident Evil Te imaginas Esto parece El cuadro de mandos Del teleférico Será mejor Que no lo toques Porque todavía Necesito volver Cierto es Eso es muy cierto Leon Buenas tardes Hay alguien por aquí Si mira hacia abajo Directamente Es que hay munición Este Tiene una granada Y vale Si dentro de alguno Hay premio Pero no Voy a tener que comprarle Al buhonero Un buen botiquín De primeros auxilios De hecho Vamos a finiquitar En el buhonero Le dije que iba a matar Al siguiente jefe Pero va a tener que ser Va a tener que ser En el próximo Porque si no Esto se le va a alargar Más de la cuenta No sé si iba a matar Al jefe a la primera O cuánto tiempo Voy a pegarme Más cinemáticas Y esas mierdas Así pues Tengo una hierba roja De hecho mira Ya me están dando aquí municiones Lo único que no me han dado Son hierbas Medicinales Siempre medicinales Bien Bien Primero vamos a vender Es que esto va Esto no pone nada Que vaya engastado Pero ponía a combinar Mira 20.000 la jarra Chaval Aumenta 5.000 más Y la más cara Que vamos a comprobar La recuesta 10.000 Debería haber hecho Antes Eso Con supuesto Todo tuyo Vale Tesoros Ah claro No la combiné Porque tuve que pillarlo otra vez Combinar Con esto Ahora sí No me vende nada nuevo Eso sí Y me lo compras Por 15.000 Lo dicho 5.000 por cada gema Metida dentro Gemengastal Me ha pillado Un Un botiquín Vamos a pillar dos Mejor Porque me tengo que curar Y ahora Trucar el Rifle Asumo Potencia de fuego Sí ¿Por qué no? Que destruya la vida De las De las personas La recarga Y lo otro Es la capacidad La capacidad Tiene mucha capacidad Pero vamos a tirar Por ahora por ahí Y ahora Usar el Leon Obviamente No sé Ashley Que pretende Que se cree Y vamos finiquitando gente Como siempre Espero que hayas gustado el vídeo No olvides de votarlo Si es así Y nos vemos en el siguiente episodio De Resident Evil 4 Adiós